¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero preguntar, si gustas por el amor, la verdad es que me gustan para mí. No puedo enamorar, nadie va a morir, nadie va a morir, nadie va a morir. Está bien, ya que estoy en la razón, de que a mí otra es bien. No puedo enamorar, nadie va a morir, nadie va a morir, nadie va a morir, nadie va a morir. Es una verdad, hoy otro es igual, con la nariz, ya más, miras que te brinan la vergüenza. Verán, me gustan todas las mujeres vean, las mujeres que me giran, pero verán, chiquitas generosas pero, y menos de camétrame que lo ves, pero verán, Me llevamos con las petizas, vean, las las petizas, pero vean, las cuarenta las separadas, y me dan cuenta vez que lo ven. Vamos a hablar, y vamos a ver qué está pasando, cuándo serás el amor, y a dónde siento un distante, y al besarte no respondes como antes. Y en estos ojos, me viste escondiendo una mirada, otro año en un lugar que me hace a vivir, y que hizo que me olvide de tu alabar. Te has quitado la máscara al final, y he podido ver bien como tú eres, y esta noche en estas cuatro paredes, lloré por mí, lloré por mí, por nuestro amor. ¡Gracias! 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 por vivir en nuestra casa, solo que nada de sufrir. En mi cuerpo de mis besos, tu sonrisa, tu perdura, de que el pelo de tus labios me lo miraba mi honra. ¿Dónde estás? ¿Dónde has sido? Que no puedo encontrar mi corazón, muriendo en tu casa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde has sido? 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde has sido? No quiero tus besos, no quiero tu amor, solo te has pulado de mi pobre corazón. No me correspondes, no eres para mí. Sé que hay otro amante que te hace muy feliz, muy feliz. ¡Aplausos! 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 A veces te refiero a amarme otra vez en su voz Me vuelvo a pesar de su cabeza, no puedo dormir Y me levanto en la mañana a casa de ti Es amor, que con tu hermoso Es amor, que con tu hermoso Es amor, que con tu hermoso Déjenme grabarles un minuto, un segundo, 20 segundos Que es lo que se puede grabar para subir Levanten toda la malito por favor, que yo hago el recuerdo El recuerdo para Santa Fe, para mi linda Santa Fe De todos ustedes, en la noche de San Javier Gracias por el aguante, gracias por los aplausos, gracias por estar Y gracias a la parte organizativa por invitarnos Este recuerdo me quería llevar simplemente Vamos a seguir esto La cotorra, tengo un perico que la desplumó Vamos a seguir poniéndole música Vamos a presentarles tres temitas enganchados De los amigos que tenemos un poquito al, yo diría, suboeste de Santa Fe La gente de las parejas, así más o menos, suena a los libios Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 que te gustará, la noche que te quieras te vas a enterar, tu querida. A vos de millón yo te puedo dar, yo tengo la riqueza que te gustará, la noche que te quieras te vas a enterar, tu querida. Música Nunca yo sé que tus ojos me van a mirar, con esa mirada fuerte que tiene el amor. Debo hallar un flujo camino, por ser parecido, triste que no me doy. Música 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 Muchas gracias. ¿Cómo lo están pasando? No se escucha. ¿Cómo lo están pasando? Ahí me va gustando más. ¿Nos vamos? Nos quedamos entonces. Vamos a poner más música, más música, pero ahora vamos a ir un poquito más adelante. Hemos recorrido en alguna oportunidad la hermana República de Chile y hemos logrado una gran amistad con un amigo muy grande que es de Américo. Algunos grupos ya han grabado temas de Américo y nosotros nos hemos traído algunos. Los presentamos en algunos escenarios y los chicos los escucharon y los fueron a grabar, pero bueno, ¿se los vamos a presentar en el modo nuestro entonces? Seguimos sonando entonces, les seguimos poniendo más música. Siguen sonando los cumbiempas. La palma, la palma, la palma. La palma, la palma, la palma. La palma, la palma, la palma, la palma. No me desespero por ti Dice que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Que tu no me haces crecer No importa Si es así, déjalo ir Que yo ya me toco por ti Que basta, soy feliz No, 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 así se cruzca de fe Deja de vos siempre, tú, 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 tú Si es así, déjalo ir Que yo ya me toco por ti Que basta, soy feliz No, 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 así se cruzca por ti Deja de vos siempre, tú, 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 tú Así es Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, bonita ¿Quién me despertará? ¿Dónde es una señal? Dime que me llevará En ese truco para acá Tiempo y escribirá canciones Que inspiradas en nuestro amor Que en mi galón no te flore Ir a la primavera llenó Yo no digo que soy un mundo En donde me llamas tú Y creo que esté feliz Pero se me quedó en ti Y creo que esté feliz Pero se me quedó en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sigue llorando Te voy a recordar Quizás con él Te vas, te encontrará No creas el mejor Y ven, ven, ven Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sigue llorando Te voy a recordar Quizás con él te has de comparar Podría llenar el mejor Vivir en él te llamarás Dice la gente que todo es que no puede ser Que a la verdad, con Dios, todo eso es pecado A la verdad que Jesús no sabe Lo que nosotros sentimos Y que me importa que viva la gente Que este amor que es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo que por ser tu marido Que no es amor como esto es el vino Que es deseo y que Jesús sabe 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 Que tal lo están pasando, como les va, todo bien Nos vamos No se escucha nada Es como que tienen que llenar el tanque Como que ese tanque no signasta Nos vamos Una más Y no podemos más Eso Una más Eso Ahora Hoy me quedó una intriga River y Boca está claro Ojo River Y Unión y Colón ¿Qué pasa? Bueno, ya estamos llegando a la parte final Queridos amigos Quiero agradecerles a todos Por la presencia Por el respeto Por la devolución Y a la parte organizadora Por la invitación Muchísimas gracias Realmente hacía mucho tiempo Pero mucho tiempo que no veníamos a San Javier Y queríamos encontrarnos simplemente con caras conocidas Hace mucho tiempo Y hoy ya peinamos canas Y agradecerles también a esa gente Porque les han hecho conocer la música de los cumbiambas A sus hijos Nos vamos a ir Pero nos vamos a dejar como un enganchado Que su tiempo fue furor No me quiero equivocar Pero un muchacho me dijo que le mande un saludo al barrio No ¿Barrio Flecha? Equipo Nacional Que ascendieron hoy Un aplauso para ellos entonces Las felicitaciones Nos vamos a despedir a todo ritmo Para que sigan bailando Siguen sonando los cumbiambas Y esto que dice así Un, dos, tres ¡Aaah! Por un lado Ya bailaba Con un hijo De la alma grabada Ya sabrás Siendo nada Sus canciones Te dejan con el bar Sin tamaño Yo sin ángel No tenía Pero ni pasada Mis amigos Los años pasan Retrapada Me olvidan para Que caramba Sonida Que caramba Sonida Yo quisiera En la barra De caramba Sonida Y no se me cae A la barra Cuando yo Ya veo a ella Siento en mí Que hay dolor Sus ojos Son dos estrellas Que alumbra Mi corazón Que cara más bonita Tiene esa niña Que cara más bonita No hay otra igual Que cara más bonita Y no quisiera enamorarla Que cara más bonita Y no se deja enamorar Ella se fue Ella se fue Dejó la puerta André abierta Y la sella La sol Y el corazón Mi corazón Mi corazón Yo lo vié M State Mi corazón Mi corazón En mi corazón Así, así, con el odio y la frente Será mejor que vivir en la serie Con fe de amor, la banda de otros ganas La luz de sol de ahora a mañana Así, así, con el odio y la frente Será mejor que vivir en la serie Con fe de amor, la banda de otros ganas La luz de sol de ahora a mañana Y ahora sí, queridos amigos, estamos llegando al final Y te sigo simplemente muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Chau! Y lo dejamos ir así nomás a los culiamos o no, o le pedimos una más, una más, atención Milagro Martínez, Milagro Martínez la esperan en los baños, por favor. Milagro Martínez si está por ahí, en el baño la esperan. Le vamos a pedir una más, no lo vamos a dejar ir así nomás a Mario Orlando, lo aman a Marito Orlando acá en San Javier. ¡Una más! Y no, más fuerte. Eso. Una más entonces. Vamos a hacer un temita que nos llevó a la gloria, nos llevó a recorrer muchas provincias, nos llevó a llevar hasta Córdoba. Que para entrar en Córdoba, con lo fuerte que es el cuarteto, y yo realmente estoy admirado de eso porque el cordobés es muy autóctono, defiende mucho lo que hace. Y me parece muy bien. Cuando dejó llegar a entrar a Córdoba, recorrimos muchas provincias del país. Y lo grabamos, este temita, hace mucho, mucho tiempo. En el tercer disco estaba grabado, teníamos un traje celeste y su título, El Gere Gere. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!